Y viene para Dimas, tiró gol, 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 de Blumir, que pedazo de gol, que hermoso centro, que bien que le pegó Dimas, el juego que lo realiza Sacripanti, que pedazo de gol, Dimas, 22 minutos, Blumir, 3, detró 10-0. Muy bueno el centro de Sacripanti, se vuelve a dormir nuevamente la defensa del equipo canario, y le pegó de media tijera Dimas da Silva como venía, difícil obviamente para el Marra, lindo gol de Dimas da Silva, un premio al sacrificio de este hombre que en el primer tiempo había buscado afanosamente el gol, también en el segundo tiempo, tuvo un rejolón incluso, pero que golazo de verdad para poner 3-0, me parece que esto ya no va a cambiar. Me parece que esto ya está definido. Ahora la bailadita, ¿le gustó? Ah, como siempre la bailadita de Dimas. Y sigue. Y poco lo mejor, a mí me dijeron. Y sigue, y sigue, mire. El mejor gol de la noche, sin duda.